Hola, buenos días. Lo que pasa es que dentro del perímetro de seguridad del evento que estábamos a hallar en pocos minutos acá, dentro de un control de identidad que se le está haciendo obviamente a varias personas, que no es un sector que es común, que obviamente transite personas debido al área, un joven se le solicitó su cédula de identidad, el cual se negó, y en el momento de ser fiscalizado por carabinistas se va a la fuga, haciendo una pequeña persecución de este, y se logró la detención a pocos metros de lugar. Una vez que se efectuó la detención, se le efectuó un registro superficial, al cual dentro de sus pertenencias se le encontró una manopla, un arma blanca y una pistola de aire comprimido, con varias municiones a postones. ¿El comandante venía a hacer el lugar? ¿Algún estamos saliendo en vivo? ¿Nos podrías volver a repetir lo que le impulsaron esos modelos hoy? Bueno, posteriormente la detención, ¿no es cierto?, al oponerse a la acción de carabinistas de servicio, por la ocultación de identidad y darse la fuga dentro de nosotros, se logra la detención, y en el momento de efectuar el registro superficial, se le encuentran estas tres especies, que es una manopla, un arma blanca, una corta bluma a menos de unos 18 centímetros, y una pistola de aire comprimido con varias municiones tipo postones. ¿Qué edad tiene esta persona? ¿Y qué dijo? ¿Por qué andaba? En este momento, obviamente, como ustedes fueron testigos, está todo en este momento de desarrollo, fue trasladado a la 52 comisaría, donde obviamente se va a tratar de identificar a esta persona, y poner todos los antecedentes a disposición de la fiscalía, y obviamente dar a conocer esto hecho, para ver, ¿no es cierto?, qué error de la fiscalía. ¿A cuántos metros de acá del acceso al lugar de esta persona fue sorprendida? ¿Usted fue controlada? A los 50 metros de la entrada principal, pero como ustedes pueden ver, obviamente, el perímetro al recinto, y todas las personas, los vehículos que puedan pasar por acá por el lugar. Comandante, solo para dejar claro, ¿el pasado o venía hasta donde se va a instalar la actividad del candidato? Eso estamos verificando en este momento, ¿no es cierto?, para ver si venía definitivamente a hacer algún tipo de funa de esta actividad, o era algún transeúnte. Como reitero, aquí son puros sectores agrícolas, donde obviamente no se justificaría en principio, obviamente, en varios lugares específicos. Está todo en este momento, digo, está todo en desarrollo, los funcionarios de Carabineros, los 52 comisaría, trasladaron al detenido a esta unidad, donde obviamente vamos a tratar de declarar lo hecho, y la circunstancia por la cual el joven andaba portando esos elementos, y obviamente estaba justo tomando fotografías, aquí afuera del recinto. No tienes audio, el micrófono se entre con el micrófono, no me echó la voz de la foto. ¿No quieres fotografiar? Estaba tomando fotografías. ¿Fotografías con el que se llama? ¿Hay una interferencia? ¿Hay una interferencia? ¿Hay una interferencia con el que no se sabe si está...? No, cuando obviamente se va, ¿cómo se llama?, se va a controlar, donde uno detecta esta acción, se va a controlar, camina un par de metros junto al funcionario de Carabineros, y posteriormente intenta darse la fuga, donde normalmente es detenido. ¿Está sacando fotos a este lugar con su teléfono celular? Al celular que estaba portando, obviamente al que era el recinto, y la posición de donde estaban ubicados los funcionarios de Carabineros. ¿Ahora esta persona que la tiene? ¿Queda tiene esta persona? Está, como le digo, recién fue trasladado a la unidad policial, desconocieron hasta el momento su identidad y la edad que tiene. Comandante, disculpa que le repita la información, pero nuevamente estamos en vivo, pero mucho más quiero saber qué fue respecto a lo que pasó con este detenido acá afuera, donde va a autorizarse la pauta. Dentro del perímetro de seguridad, obviamente que hay que instaurar carabineros en estos tipos de actividades, se efectuó un control de identidad de una persona que iba pasando, que se detectó que iba obviamente tomando fotografía, al momento que es fiscalizado, se niega a identificarse, por lo cual se le notifica, ¿no es cierto?, que iba a ser trasladado a la unidad para hacer un control de identidad efectivo, obviamente ante esta negación, y en ese momento este joven trata de darse la fuga, donde detenido a pocos metros. Obviamente en el momento de la detención, obviamente, claro, andaba portando un celular en la mano, y obviamente se logra visualizar, ¿no es cierto?, que tenía una fotografía que estaba tomando de aquí del recinto y la posición de algunos carabineros. Obviamente es reducido, ingresado al vehículo policial, al efectuarle una revisión superficial, antes de trasladar a la unidad, se le encontró dentro de su vestimenta una corta pluma, una manopla, y una pistola de aire comprimido con munición de postor. ¿Se sabe si él estaba a propósito en este lugar, o simplemente iba pasando? En ese momento, desconocemos cuál es el propósito, o la circunstancia por la cual iba pasando por acá, debido al control que se hizo, se detectó esta situación, y en este momento está todo el procedimiento de desarrollo en la unidad, obviamente para aclarar todo esto hecho. ¿A qué hora fue esta aproximadamente? Hace diez minutos atrás aproximadamente ocurrió este tema. ¿Ustedes ya estaban en este sector justamente resguardando lo que va a ocurrir, lo que se va a realizar por los amigos totales? Justamente, estábamos obviamente se hizo preventivo desde temprano, y salieron a ver armados cercanos a todas las personas, los vehículos que puedan pasar por acá por el lugar. Comandante, solo para dejar claro, ¿el pasado o venía a estar donde se va a realizar la actividad del candidato? Eso estamos verificando en este momento, ¿no es cierto?, para ver si venía definitivamente a hacer algún tipo de funa, o era algún transeúnte. Como reitero, aquí son puros sectores agrícolas, donde obviamente no se justificaría en principio obviamente en un lugar específico. Está todo en este momento, digo, está todo en el desarrollo, en las funciones de Carabineros, en 52 comisarios, trasladaron al detenido a esta unidad, donde obviamente vamos a tratar de declarar lo hecho, la circunstancia por la cual el joven andaba portando esos elementos, y obviamente estaba justo tomando fotografías aquí afuera del recinto. No tienes audio, el micrófono se entregó, el micrófono nos echó la uva por la fotografía. Estaba tomando fotografías aquí del recinto, y la fotografía es con el que la persona está en el celular. ¿Hay otra interferencia? ¿Hay alguna diferencia? ¿Hay alguna diferencia a los policías? No, cuando obviamente se va, como se llama, se va a controlar, uno detecta esta acción, se va a controlar, camina un par de metros junto al funcionario de Carabineros, y posteriormente intenta darse la fuga, y nuevamente es detenido. ¿Está sacando fotos a este lugar, con su teléfono celular? Al celular que estaba buscando, obviamente al que era el recinto, y la posición de donde estaban ubicados los funcionarios de Carabineros. ¿Ahora esta persona qué edad tiene esta persona? Está, como le digo, recién fue trasladado a la unidad policial, desconocieron hasta el momento su identidad y la edad que tiene. Comandante, disculpe que le repita la información, pero nuevamente estamos en vivo, pero mucho más quiero saber qué fue, respecto a lo que pasó con este detenido acá afuera, donde va a realizarse la pauta. Dentro del perímetro de seguridad, obviamente que hay que instaurar Carabineros, en estos tipos de actividades, se efectuó un control de identidad de una persona que iba pasando, que se detectó que iba obviamente tomando fotografías, al momento que es fiscalizado, se niega a identificarse, por lo cual se le notifica que va a ser traslado a la unidad para hacer un control de identidad efectivo, obviamente ante esta negación, y en ese momento este joven trata de darse la fuga, donde detenido a pocos metros. Obviamente en el momento de la detención, obviamente, claro, andaba portando un celular en la mano, y obviamente se logra visualizar, visualizar, ¿no es cierto?, que tenía una fotografía que estaba tomando de aquí del recinto, y la posición de algunos carabineros. Obviamente es reducido, ingresado al vehículo policial, al efectuarle una revisión superficial, antes de trasladar la unidad, se le encontró dentro de sus vestimentas, una corta pluma, una manopla, y una pistola de aire comprimido, con munición de postón. ¿Se sabe si él estaba a propósito en este lugar, o simplemente iba pasando? En ese momento, desconocemos cuál es el propósito, o la circunstancia por la cual iba pasando por acá, debido al control que se hizo, se detectó esta situación, y en este momento está todo el procedimiento de desarrollo en la unidad, obviamente para aclarar todo esto hecho. ¿A qué hora fue esta aproximadamente? Hace diez minutos atrás aproximadamente, ocurrió por este tema. ¿Ustedes ya estaban en este sector, justamente, resguardando lo que va a ocurrir, la pauta que se va a realizar por los candidatos. Justamente, estábamos, obviamente, se hizo preventivo desde temprano, justamente para poder brindar seguridad a la actividad no se ha permitido desarrollar en el mundo. Perfecto, muchas gracias, señora. Muchas gracias, estamos listos con el reporte.